Hoy me desperté pensando en una sola cosa ¿Qué pasaría si tratara de hacer una canción en un día? Hace tres años subí mi primera canción De la cual yo hice todo La composición, grabación y producción, entre otras cosas Lo cual me tomó sin mentir como dos meses Actualmente he aprendido más acerca de todo esto Con músicos, productores, compositores Yo Los cuales me ayudarán a que todo esto sea posible Además yo sé que si a mi yo de hace tres años le dijera que voy a sacar una canción en un día No me creería Así que voy a demostrarle de que es posible Acto 1 Composición Toda canción musical necesita inspiración Necesita que te rompan el corazón O que estés muy enamorado Necesita un momento en el que tú digas Estoy sintiendo esto Realmente no Es verdad que las canciones más inspiradoras Tienen en común que ese día sus compositores pasaron por algo muy muy específico Pero la mayoría no No es necesario que se muera tu perro para poder hacer una canción muy buena ¿Verdad, Zay? Ya vi que Así que Buenos días Son las 5 y 37 de la mañana Y me acabo de despertar para hacer una canción en un día Ya me bañé y me arreglé y son las 6 de la mañana Aquí donde me ven toda fresca Dormí como 4 horas Son las 6 de la mañana Y estoy en tu ventana Buscándote, amor Escucha, por favor Creo que es a las 3, no a las 6 Luego de esto y me ven por 2 horas componiendo la canción No tiene mucha ciencia, pero sí me recostaba una maldita frase de mí Pero se logró Acto 2 Producción y diseño ¿Qué sería una canción sin una producción musical la cual la haga relucir? Hay canciones que su producción las hace... basura Pero otras que la producción lo es todo Así que para esto Él es Madish Y es la persona que me ayuda a producir todas mis canciones ¿En serio me tienes secuestrado? No, es mentira gente, si me pagan Ya puedes bajar el cuchillo, por favor Vale, son las 7.55 de la mañana Y Anzi me acaba de mandar la canción Así que vamos a escucharla Vamos a tener el primer contacto con ella 3 minutos después Vale, Anzi ya me mandó un pequeño audio cantando la canción por encimita junto con el piano Así que lo primero que tengo que hacer es pasar eso a algo escuchable Así que voy a empezar por grabar exactamente el mismo piano que ella me mandó Solo que un poquito más a tempo Ahora lo que sigue será el diseño Como ya tengo la canción terminada, ya sé de qué trata Es una típica historia de amor en la que van al aeropuerto Y le dice que no se vaya y así Entonces ahora va a ser el concepto del arte para poder hacerle una portada bonita y llamativa Pero también, ¿de qué sirve tener una muy buena canción si no llama nada la atención? Así que para esto necesitamos una buena portada para Spotify Y conozco a una persona que hace muy, muy buenos dibujos ¿Me estás diciendo que quieres que haga una portada para una canción hoy mismo? Sí ¿Marí? Está bien, lo haré pero solo si la canción tiene un grito mariachi Ok, lo haré pero si me pagas Así Listo, ya mandamos a hacer la portada con Mari Y pues ya son las 12 Entonces vamos a ver qué más nos toca hacer Madis también me han pasado varios videos en los que me muestra más o menos cómo va Y ya casi me puede pasar una base para empezar a hacer la grabación de la voz Ya con eso ahora se puede grabar una batería Luego grabé el bajo con mi guitarra Editor, aquí confío en que no voy a quedar como ridículo Tenemos listo el boceto Ya después de un buen rato por fin ya tengo el lineart Y dibujo terminado ¡Tachán! Así quedó Acto 3 Grabación Buenas, ya casi son las 3 de la tarde Y Madis me acaba de pasar la base de la canción Voy a empezar a grabar ¡Sí! Voy a sufrir mucho en esto ¿Ahí donde me ven? Tuve que calentar la voz e intentar grabarla sin desconcentrarme tanto Realmente lo difícil de grabar hasta ahora es... El plátano Ah, nada que se va al plátano Y así estuve toda la tarde Un poco después también estuve llamada de varias horas con Madis Para algunos cambios y retoques en la pista Yo a las 6 de la tarde y me acabo de dar cuenta de que la canción no tiene título ¿Cómo voy a subir una canción si ni siquiera tiene título? What the fuck? Ok, lo que voy a hacer va a ser subir un video a TikTok Y ver qué opinan, qué ideas me dan Porque ya mi cabeza no puede más ayudar Ok, falta una hora para que el día se acabe Ya casi Madis terminan los últimos arreglos Diosito, ya llévame Yo estoy que me muero, estoy despierta desde las 5 am No miento, en serio, estoy despierta desde las 5 am Pero bueno, no pasa nada Bueno chavos, lamento decirles de que en verdad hacer una canción en un día es una locura Que no sé, estoy muy pendeja de haber pensado que sí podía ser posible hacer esto Lamento decepcionarlos, pero espero que les guste la canción Espero que les guste Quedó muy bien, esta es de mis canciones favoritas Se los juro, a pesar de que no he dormido nada en un lapso de horas De como, no sé, gigante He dormido como unas 3 horas Pero no pasa nada, la canción salió muy bien Eso es lo que importa, ¿cierto? Oigan, no, en serio Espero les guste la canción Echan un día Esta mañana desperté con un solo pensar Tengo que detenerte No te dejaré ir Da igual, pase lo que pase Solo te necesito a ti Lucharé estupidamente Así debas sufrir Hey, hey, por favor mira atrás Hey, hey, escúchame Sin ti, yo no podré ser feliz Eres el mejor que conocí Mi vida No sería igual Si no estás conmigo Sin ti El mundo es Calor gris No te puedo dejar ir Por último Quiero decir No te vayas El nombre final de la canción Es típica canción de aeropuerto Y si la quieres escuchar completa Está en la descripción Ya nada más Suscríbete si no lo has hecho Y nos vemos en el siguiente video Bye, bye Oigan, qué difícil es grabar en la TAM, ¿no? Y si no es grabar en la TAM, ¿no? Y si no es grabar en la TAM, ¿no? Gracias.